Para programación de tarjeta, entramos a programación, dejamos el teclado OK prendida, todavía no tiene un código master, sino no entrara de esta manera. Aquí tiene el alarma encendida, le damos OK, entramos al área de usuario, le damos un momento OK. Aquí ya tenemos un usuario OK, vamos a verificarlo, aparece de esta manera que es el usuario número 1. A este usuario, pues vamos a editarlo, entramos a esta área y en esta área él tiene una huella programada, como ven aquí ustedes en la pantalla y tiene también un código, tiene la llavecita al lado confirmando. La huella pues lo tiene confirmando aquí que lo indica, huella 1. Ahí le puede programar los 10 dedos, los 5 dedos de cada mano. Bueno, vamos a programar, en este caso, una tarjeta. Le damos aquí y vamos a pasar la tarjeta. Ya eso sería todo, ya la huella está, la tarjeta está programada. Le damos OK para confirmar y aquí tiene el código de la tarjeta ya registrado. En el tipo de usuario, si usted lo cambia, ahora mismo tiene dos maneras, vamos a subirlo aquí, perdón. Y usted lo cambia, está en usuario, le puede cambiar el administrador. Si lo cambia a administrador, que es la manera correcta, solamente uno de los usuarios que vayan a estar a cargo del equipo, le damos OK y le damos a salir con la C. Le damos OK para confirmar los cambios. Ya ahí este, como ve, tiene la tarjeta programada, tiene el código y tiene una huella. Salimos de programación, seguimos con la C hasta que salgamos. Estamos fuera. Queremos verificar si la tarjeta la programó, pasamos la tarjeta. Acceso correcto. Eso sería todo. Acceso correcto. Acceso correcto.